Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a estas horas familiares que ya todos descansamos a webinar. En el día de hoy vamos a tener dos conferencias. La primera va a ser choque cardiogénico a cargo del doctor Juan Luis Echeverri. Y la segunda va a ser monitoreo hemodinámico a cargo de la doctora Karen Mantilla. El doctor Juan Luis Echeverri es un viejo conocido mío. Ambos vivimos en Medellín. Él es internista intensivista y actualmente es el director de las unidades de cuidado intensivo de la clínica Medellín y la clínica Las Vegas en la ciudad de Medellín. Espero lo disfruten y una vez termine el doctor Juan Luis le daremos paso a la doctora Karen y la presentamos y todas las cosas. Adelante, hombre. Doctor Juan. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación y es un gusto pues estar aquí y abrir esta semana de Carbiocrítico que va a estar muy interesante y creo que vamos a tener muchas personas conectadas acompañándonos. ¿Me escuchan bien? Escuchamos bien, doctor. Voy entonces a compartir la presentación para que iniciemos. Bueno, entonces vamos a en los siguientes 30 minutos, quizá unos minuticos más de 30, por eso les pido disculpas posiblemente me pasen 5 o 6 minuticos. Vamos a revisar el tema de choque cardiogénico. Una mirada desde la visión de la medicina intensiva. Como Juan me presentó, yo no soy cardiólogo, soy intensivista. Entonces la información que les voy a presentar es el enfoque que nosotros como intensivistas en unidades de cuidado intensivo que apoyan servicios de cardiología invasiva y visibilidad cardióscola debemos hacer y debemos conocer con respecto al manejo, el enfoque, la manera como debemos escalar la terapia en los pacientes con choque cardiogénico. El choque cardiogénico es un estado de hipoperfusión de órganos y ese estado de hipoperfusión de órganos básicamente se caracteriza por lo siguiente. Espérenme, yo coloco por aquí el puntero. Listo. Hipotensión arterial sistémica acompañado de evidencia de hipoperfusión y esta evidencia de hipoperfusión se hace evidente cuando evaluamos las tres ventanas de choque que básicamente son sistema nervioso central, entonces el paciente tiene compromiso del sensorio, la piel, entonces vemos que el paciente está con signos de hipoperfusión distal en extremidades y el riñón, entonces el paciente está con oliguria con menos de 30 mililitros por hora y todo esto en presencia de una condición de disfunción miocárdica aguda o crónica agudezada de diferentes y múltiples etiologías que ahorita lo vemos. ¿Cómo se define hoy en día el choque cardiogénico? Entonces ahí la literatura tiene múltiples trabajos en diferentes aspectos de la evaluación y manejo de los pacientes con cheque cardiogénico y ha establecido para esos trabajos diferentes definiciones, pero de todas las diferentes definiciones se ha venido consolidando una definición especial y esa definición especial tiene que ver con criterios clínicos que puede ser la manera como hacemos nuestro diagnóstico o con criterios hemodinámicos si tenemos la posibilidad de poner un catete de arteria pulmonar o evaluar algunos parámetros de función cardíaca a través de una ecocardiografía. Los criterios clínicos que hoy están definidos como choque cardiogénico básicamente son los siguientes, una presión arterial sistólica por debajo de 90 en ausencia de soporte por más de 30 minutos o por encima de 90 pero con inotrópicos o vasopresores sosteniendo ese valor de presión y esto se debe acompañar de evidencia de hipoperfusión de órganos básicamente identificado en las tres ventanas del choque piel, nervioso central y riñón que ahorita les mencioné y adicionalmente evidencia de un lactato por encima de dos en ausencia de hipovolemia, hipoxia y acidosis y en una condición de disfunción miocardial. Cuando tenemos esto claramente estamos en un choque cardiogénico por criterios clínicos pero sería muy bueno lo ideal es que esto lo pudiéramos acompañar de criterios hemodinámicos para poder confirmar nuestro diagnóstico y además de eso ayudar a establecer el fenotipo de choque cardiogénico que nosotros tenemos. Entonces los criterios hemodinámicos hoy en día aceptados es un índice cardíaco por debajo de 1.8 litros por minuto por metro cuadrado en ausencia de vasopresores o inotrópicos o menor de 2.2 en un paciente recibiendo soporte vasopresor o inotrópico. Esto sumado a un parámetro bien interesante que hoy en día está cogiendo cada hermoso en la literatura que se llama el poder cardíaco. El poder cardíaco es simplemente la capacidad de mirar el corazón como como una bomba de líquido la capacidad que tiene el corazón de bombear sangre a la raíz de la aorta y se calcula multiplicando la presión arterial media por el gasto cardíaco constante que es 451 y hoy en día está aceptado que yo tengo un poder cardíaco por debajo de 0.6 watts yo estoy por definición en choque cardíaco para hacer esto necesito un monitoreo hemodinámico invasivo y finalmente una presión de cuña y un parámetro de evaluación de función de ventrículo hecho que se llama el pulsatilite índex de la arteria pulmonar sobre todo para identificar el fenotipo de choque cardiogénico siempre en ausencia de hipovolemia de hipoxia o acidosis. Este tema del fenotipo es muy importante porque hoy en día el manejo que nosotros hacemos lo debemos digamos estandarizar acorde al fenotipo que tengamos entonces hoy en día se habla en choque cardiogénico de tres fenotipos el fenotipo de predominio de ventrículo izquierdo el de predominio de ventrículo derecho y el fenotipo biventricular y para esto utilizamos estos parámetros hemodinámicos que acabamos de mencionar el fenotipo de predominio ventrículo derecho pues tiene un poder cardíaco por debajo de punto 6 y las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo deben estar aumentadas es decir una cuña por encima de 15 pero los parámetros de función derecha deben estar normales que son el pulsatilite índex de la arteria pulmonar y la presión de la aurícula derecha con estos valores que están ahí si yo tengo un fenotipo de predominio derecho el poder cardíaco debe estar por debajo de punto 6 esto siempre es un parámetro que debe estar presente pero pero en este caso lo que tengo en aumentado son las presiones de llenado de las cavidades derechas entonces yo tengo una presión de la aurícula derecha por encima de 15 con una cuña normal y el pulsatilite índex de la arteria pulmonar está por debajo de 1 pero si por el contrario lo que tengo es un fenotipo biventricular y ocurre hasta en el 40 por ciento de los pacientes con choque cardiónico secundario infarto tienen un fenotipo biventricular yo tengo un poder cardíaco por debajo de 0 6 que se repiten los tres y todos los parámetros de función derecha e izquierda están alterados las presiones de llenado están elevadas y el pulsatilite índex de la arteria pulmonar está por debajo de 1 esto es un tema de clasificación hemodinámica para yo conocer los fenotipos pero hoy en día desde el punto de vista clínico la clasificación del choque cardiogénico la hacemos con con el sky score que es un que es un score que se escribió por la sociedad cardiovascular de angiografía intervencionismo y establece cinco tipos de choque cardiogénico desde el paciente que está en riesgo que es que es este que es este estadio a en riesgo hasta el paciente que está en extremis y va escalando a medida que el paciente se va deteriorando y va empeorando su condición y es muy importante porque esto nos permite tomar decisiones con respecto a ir escalando la terapia entonces cómo 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 se establece cómo se establece este este sky score el paciente con con un estadio a es un paciente que está en riesgo es decir tiene una difunción cardíaca establecida tiene unos factores de riesgo documentados para entrar en choque cardiogénico pero todavía no está en choque entonces es un paciente que es un es un es un valor que nos permite identificar el paciente e intervenirlo antes de que suceda el estadio b se llama comenzando el choque cardiogénico entonces el paciente ya está hemodinámicamente inestable o sea puede estar hipotenso pero no tiene signos de hipoperfusión sistémica y hay una variante que también se clasifica como estadio b que es lo que nosotros en el cuello intensivo como intensivistas conocemos como choque compensado es el paciente que tiene variables macrohemodinámicas normales pero cuando vamos a ver la microcirculación el paciente tiene signos de hipoperfusión ese paciente se considera un estadio b es decir un choque cardiogénico comenzando si ese paciente se descompensa y entra en choque con hipoperfusión claramente establecida hablamos de choque cardiogénico clásico y es el choque cardiogénico plenamente establecido con los criterios que les acabé de mencionar anteriormente eso se llama un estadio c y ahí el paciente debe empezar todo el protocolo de manejo de estabilización del choque ahorita lo vamos a ver líquidos y soporte si ese paciente se estabiliza y se mejora se queda en un estadio c pero si el paciente a pesar de estar con full terapia se deteriora y la hipoperfusión aumenta entonces lo clasifica lo clasificamos como un estadio de que se llama deteriorándose y esto es importante porque cuando un paciente pasa de un estadio c a un finalmente no responde a las medidas instauradas hablamos de un estadio de que se llama extremis que es el paciente que está en un estado de choque refractario y posiblemente aquí hay muy poco por hacer y básicamente no va más allá de posiblemente acompañamiento familiar y una y una modificación de del enfoque terapéutico hacia más confort y acompañamiento entonces hoy en día el choque cardiólico lo clasificamos así y esto es una clasificación clínica al lado de la cama del paciente y con los parámetros del laboratorio de perfusión sistémica ahora la causa más importante o más frecuente que vemos en nuestras unidades sobre todo cuando apoyamos servicios de cardiología invasiva y cirugía cardíaca es el choque cardiólico asociado a infarto específicamente infarto con elevación del ST esto que incidencia tiene entre un 7 y un 10 por ciento de los pacientes con infarto con ST hacen choque cardiólico y la mortalidad oscila alrededor del 80 por ciento este 80 por ciento ha ido variando en la literatura alrededor de los años hay una serie de publicaciones muy bonitas que establecieron la evolución la incidencia y la mortalidad del choque cardiólico entre a mediados de la década de los 70 cuando no había muchas opciones de intervencionismo hasta el 2014 donde la la medicina intervencionismo y otras cosas se ha desarrollado hay una publicación en un año del 99 yo no me voy a detener en esta quiero presentarles la publicación de circulation del 2009 que hace un seguimiento de 30 años desde el 75 al 2005 y la incidencia en promedio de esos 30 años de choque cardiólico es alrededor del 7.5 por ciento pero fíjense cómo a lo largo de que fueron pasando los años y entramos en la década de los 90 especialmente después del 97 98 cuando se empezó a implementar las estrategias de reasperación miocárdica la incidencia del choque cardiólico bajó de manera importante y en el 2003 reportan solamente un 4.1 por ciento de todos los infartos con elevación del ST y estas dos media estas dos medias tienen esta diferencia estadísticamente significativa y con respecto a la mortalidad fíjense qué tan diferente es la mortalidad en un paciente con infarto sin choque cardiogénico que no sobrepasa el 15 por ciento y la mortalidad en un paciente con infarto y choque cardiogénico el promedio de mortalidad durante estos 30 años fue alrededor del 65 por ciento un poquito más baja que el 80 que les presenté ahorita pero fíjense en cómo cuando las estrategias de reasperación miocárdica se empezaron a implementar en los hospitales y los pacientes empezaron a tener acceso a estas a estas terapias fíjense en cómo la mortalidad empezó a bajar 76.1 por ciento en la década de los 70 hasta un 45 por ciento de mortalidad por allá en el 2002-2003 sin embargo fíjense cómo hay una diferencia muy importante entre entre tener y no tener choque con respecto a que uno se muera por un infarto cuando uno tiene choque tiene 17.8 veces más probabilidad de morirse que si no tiene choque y este seguimiento lo continuó esta publicación en el en el cat registry que lo siguió hasta el 2014 fíjense cómo ellos en a lo largo de la de los años después del 2000 logran documentar una mortalidad que baja hasta un 30 por ciento yo no creo que nosotros en nuestro medio tengamos un 30 por ciento mortalidad yo creo que oscilado más o menos entre un 50 y un 60 por ciento en que hoy en día contamos con un múltiples estrategias que podemos ofrecer a los pacientes dentro de nuestro hospital e inclusive extramural con el apoyo de otras instituciones ahora cuáles cuáles son las causas fundamentales aparte del infarto están muy importante las complicaciones mecánicas del infarto que es lo primero que tenemos que buscar cuando un paciente con infarto entra en choque insuficiencia mitral aguda por ruptura de las cuerdas tendinosas ruptura del septum interventricular ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo taponamiento pericárdico o infarto del ventrículo derecho que tiene como unas connotaciones de manejo especiales básicamente pues un fenotipo derecho pero también hay hay enfermedades cardíacas como las cardiomiopatías y aquí incluimos la miocarditis aguda la cardiopatía periparto que no que no es tan rara como de pronto podamos pensar vemos muchos pacientes en nuestras unidades con fallas cardíacas terminales que llegan en choque cardiogénico hoy en día eso se llama falla cardíaca agudamente descompensada en choque cardiogénico y yo diría que es una de las más importantes que vemos hoy en día en pacientes de edad avanzada la cardiomiopatía hipertófica con obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo que tiene unas connotaciones de manejo puntuales y específicas que hay que conocerlas y el tacopsubo que a veces lo vemos en algunos pacientes posquirúrgicos que es la cardiomiopatía de estrés pero adicionalmente también lo podemos ver después de una cirugía con bypass cardiopulmonar en los pacientes sépticos que hacen disfunción miocardica por sepsis puede suceder el trauma cardíaco en centros de trasplante como cuando sucede un rechazo o la embolia pulmonar masiva que también tiene unas connotaciones de manejo de manejo especiales de todas estas yo quería compartirles esta publicación del Jack del 2000 porque nos hace un llamado de atención no solamente a confirmarnos más o menos la mortalidad de los pacientes sino cuál de estas complicaciones mecánicas en infarto es la que más mortalidad tiene y esta es una publicación que juntó digamos pacientes de dos registros el shock trial que ahorita lo vamos a ver que es el estudio más importante en revascularización miocárdica en cardiología invasiva con 302 pacientes pero en estos pacientes se randomizaron muchos y aquellos que no cumplían los criterios de inclusión los empezaron a meter en un registro entonces juntando estas dos bases de datos lograron reunir 1422 pacientes y fíjense en cómo la mortalidad total es alrededor del 60% que yo creo que este es el número con el cual nos debemos quedar como mortalidad en choque cardiogénico pero cuando evaluaron las complicaciones mecánicas como la ruptura del septum ventricular la insuficiencia mitral aguda la falla del ventrículo derecho y el taponamiento fíjense en cómo las incidencias no son muy altas no van más allá del 67% pero a la hora de evaluar la mortalidad los pacientes con ruptura del septum ventricular tuvieron la mortalidad más alta con respecto a los otros grupos entonces cuando tengamos un paciente con infarto tenemos esta complicación esto es una emergencia médica y ya sabemos de base que estos pacientes tienen una mortalidad alta fíjense en cómo la P comparando esta mortalidad con las demás fue estadísticamente significativa hacia que esta complicación es una de las más mortales en este tipo de patologías ahora cuál es la fisiopatología del choque cardiogénico entonces esto básicamente empieza con una isquemia miocárdica como sucede con un infarto esa isquemia miocárdica te genera una te genera una necrosis regional y si esa necrosis regional y si esa necrosis regional si esa necrosis regional te reduce la masa contractil a más de un 40% por definición estás en choque cardiogénico entonces básicamente qué es lo que sucede hay un insulto cardíaco primario ese insulto cardíaco primario te baja el gasto cardíaco y eso te produce hipotensión y hipoperfusión orgánica entonces se activan una serie de mecanismos contrarreguladores para compensar como es estimulación simpática, renina angiotensina, activación del sistema feedback tubulogromular, tubulogromerular y esto básicamente produce vasoconstricción sistémica para mantener la presión arterial eso es lo que sucede en los pacientes con choque compensado que uno los ve con 120-70 pero tienen 4 de lactato están sosteniendo la presión a punta de poscarga y adicionalmente produce sobrecarga de volumen porque el riñón a través de la activación del sistema renangiotensinal empieza a retener volumen y esto mete a los pacientes en más isquemia por aumento de poscarga del ventrículo izquierdo y por edema aguda de pulmón e hipoxemia la isquemia produce inflamación aparece en otra serie de complicaciones como respuestas anteriores sistémicas que enseguida lo miramos esto termina generando difusión multiorgánica y finalmente muerte entonces aquí vemos el espiral clásico de fisiopatología del choque cardiogénico donde una difusión meocárquica con difusión sistólica y diastólica produce un círculo vicioso de hipotensión, hipoperfusión coronaria e isquemia congestión pulmonar, hipoxemia e isquemia que si esto no se corrige se va deteriorando hasta que el paciente finalmente entra en un estado de choque refractario y muere pero hoy hay un cambio en el paradigma de la fisiopatología adicionalmente a esto los pacientes con choque cardiogénico se inflaman y se inflaman y producen citoquinas y esas citoquinas lo llevan a un choque vasodilatado entonces los pacientes pueden estar adicionalmente a todo esto con una vasodilatación sistémica que no responda a manejo y eso finalmente contribuye si esto no se resuelve de manera temprana a que el paciente tenga un estado de difusión miocárdica terminal refractaria choque y finalmente muerte este tema de la inflamación sistémica y el CIS es muy interesante hay varias publicaciones que demuestran como un porcentaje de pacientes con choque cardiogénico sobre todo los que sobreviven a las primeras 24 y 48 horas al evento se empiezan a inflamar y nos damos cuenta que se empiezan a inflamar porque empiezan a hacer fiebre suben los leucocitos sube la PCR elevan citoquinas aumentan los niveles de oxido nítrico y se vasodilatan y esto está demostrado de una manera muy bonita en esta publicación de archivos de medicina interna en el 2005 donde cogió los pacientes del shock trial que ahorita vamos a hablar un poquito del shock trial los pacientes del shock trial que fueron 302 pacientes y buscó que pacientes de esos se inflamaron y encontró que 54 pacientes hicieron CIS es decir el 18% de los pacientes del shock trial o dicho de otra manera aunque no se puede ser tan pragmático el 18% de los pacientes con shock cardiogénico se inflaman y de esos pacientes que se inflamaron 40 pacientes tenían cultivos positivos es decir el 74% y de esos 40 pacientes con cultivos positivos 27 tenían hemocultivos y esto es algo que el paciente no lo hace evidente muy fácil lo tenemos que buscar de manera activa porque si esto no se resuelve esto contribuye la mortalidad de los pacientes entonces podríamos dejar como enseñanza que si tenemos un paciente con shock cardiogénico que tiene CIRS y hace cultivos positivos hasta el 70% de esos pacientes cursa con hemocultivos positivos y miren cuando los evaluaron del punto de vista hemodinámico fíjense en cómo estaban completamente vasodilatados miren las resistencias sistémicas en el paciente que no tenía CIRS y fíjense cómo los pacientes de CIRS con cultivos negativos y positivos tenían resistencias muchísimo más bajas sobre todo de cultivos positivos con un valor de peso significativo y en la sobrevida a los 30 días esto también se vio impactado cuando evaluaron esto pues los pacientes que más fallecieron o que en la sobrevida tuvieron perdón fueron los que no hicieron CIRS 47% posiblemente porque se murieron muy tempranamente y obviamente eran más pacientes pero cuando vemos la sobrevida en los pacientes con CIRS vemos como cuando hay cultivos positivos se mueren más y se mueren más estadísticamente significativas miren la P y cuando uno le hace un hazard radio a tener cultivos positivos versus no tener CIRS la probabilidad de fallecer es 2.2 veces más alta cuando yo tengo CIRS y cultivos positivos que cuando no tengo CIRS entonces esto es algo muy importante y es un cambio de paradigma en la fisiopatología del choque cardíaco que tenemos que tenerlo siempre en mente ahora ¿cómo se hace la aproximación al paciente? lo primero es evaluar la causa para eso hacemos un examen clínico un electrocardiograma una ecocardiografía y yo quiero detenerme en este punto este punto es muy importante porque cuando tenemos un paciente infartado con choque cardíaco lo primero que tenemos que descartar es que no tenga una complicación mecánica de infarto porque ahí hay unas connotaciones de manejo que se salen del manejo convencional evaluamos la severidad para eso utilizamos el lactato está controvertido algunos grupos no lo utilizan pero la literatura lo recomienda el gastro urinario la clasificación de Sky y empezamos un manejo inicial una estabilización inicial que es básicamente oxígeno un bajo umbral para intubar los pacientes porque hacen falla respiratoria tipo 4 entonces no debemos demorarnos mucho en intubar los pacientes líquidos vasopresores y ya empezamos a plantear las estrategias de revascularización entonces básicamente cuando tenemos un paciente con choque cardíaco en la UCI nosotros nos podemos ver enfrentados a estos 3 escenarios que están aquí un paciente que básicamente tiene hipoperfusión tisular es decir está en una clasificación de Stevenson L que es la que utilizamos en falla cardíaca es decir frío y seco y en estos pacientes usualmente empezamos con líquidos inotrópicos vasopresores o quizá le podemos poner un balón el otro grupo de pacientes son aquellos que tienen la perfusión tisular adecuada pero están en edema agudo de pulmón con congestión pulmonar están en un Stevenson B húmedos y calientes ahí básicamente lo que hacemos es modular la precarga diuréticos para bajar presiones de llenado yo no me voy a detener fundamentalmente de este grupo no voy a hablar y tenemos un grupo en la mitad que son los pacientes que tenemos infartados pero tienen perfusión tisular normal y no están congestivos y en este grupo de pacientes de una empezamos a mirar cómo vamos a implementar las estrategias de reperfusión listo entonces empecemos con el primer grupo cuando yo tengo el paciente en choque completamente tipo perfundido entonces ahí no voy a hablar de los líquidos lo primero que hacemos es poner líquidos los líquidos tienen unos límites acuerden que los líquidos matan pero no me voy a detener ahí pero después de los líquidos básicamente empezamos soporte y el soporte puede ser vasopresor con dopa norepi vasopresina fenilefrina o puede ser inotrópico con dobutamil y no no leo si me dan el problema es el problema es cuál primero o cómo los titulo y ahí es donde empiezan las dificultades hoy en día está claramente establecido que el vasopresor de elección es norepinefrina y no dopamina como se hacía algunos años eso quedó claramente definido en este trabajo que se llama el SOAP2 trial de Daniel D. Baker en el líquido del 2010 miren cómo tratar los pacientes con choque con dopa norepi no tuvo ninguna diferencia pero cuando hicieron cuando hicieron el forre explot para mirar en subgrupos cómo se comportaban fíjense cómo en los pacientes con choque cardiógenico la norepinefrina tuvo un beneficio muy importante en la sobrevida de los pacientes entonces otra enseñanza hoy en día el manejo es norepinefrina de entrada si la necesito no dopamina ahora cómo voy escalando esa terapia hay una publicación muy bonita en la revista portuguesa de cardiología del 2016 que es una revisión narrativa de inotrópicos y vasopresores y ellos ponen este flujo grama que a mí me pareció muy interesante y es relativamente sencillo para uno tener un esquema mental entonces cuando yo tengo mi paciente en choque cardiógenico con una febi por debajo del 40 o un índice cardíaco por debajo de 1 con 8 lo primero que tengo que mirar es que no tenga disfunción derecha que no sea un fenotipo de ventrículo derecho puro si no lo es si no lo es el medicamento para iniciar es dobutamina si yo con dobutamina logro mi meta pues continúo la terapia si con dobutamina no logro mi meta que es presión por encima de 65 entonces adiciono norepinefrina y si con la norepinefrina tampoco lo logro entonces adiciono vasopresina por el contrario si yo tengo disfunción derecha como pura o como parte de una disfunción biventricular la recomendación es milrinone o levocimendan asociado a norepinefrina ¿por qué? porque estos medicamentos producen vasodilatación sistémica y pueden poner hipotensión entonces se combinan con nore si el paciente se estabiliza entonces yo continúo mi manejo pero si no se estabiliza yo escalo vasopresina y cuando ya estoy en vasopresina y los otros medicamentos están full yo estoy en un momento de full terapia y si el paciente se sigue deteriorando yo estoy pasando de un sky C a un sky D y ahí yo debo subir de nivel en la terapia y básicamente lo que sigue es considerar un soporte un dispositivo soporte mecánico bueno la parte más importante de la terapia es la terapia de reperfusión porque esto es lo que realmente ha demostrado que salva la vida de los pacientes la terapia de reperfusión la podemos hacer con trombolisis hay unas recomendaciones las vemos al final o idealmente con angioplastia y en algunos pacientes con cirugía la trombolisis hoy está claramente demostrado que sola no funciona se debe asociar siempre a un vasopresor para que el paciente tenga presión de perfusión en la aorta y el medicamento llegue a las coronarias para alisar el trombo o combinarlo con un balón y hay algunas publicaciones que lo sugieren y las recomendaciones para angioplastia coronaria que es el manejo estándar hay algunos trabajos que definitivamente soportan esa terapia como el gol estándar de manejo y hoy en día hace parte de guías internacionales de manejo de síndrome coronario agudo en los pacientes entonces ¿qué pasa con la trombolisis? y esta gráfica es muy bonita la trombolisis es una opción cuando no tenemos acceso a una PCI con unos tiempos determinados pero entonces en algunas publicaciones compararon poner el trombolítico solo contra ponerlo combinado con balón y ver la mortalidad entonces el primer trabajo que evaluó eso fue el táctis fueron 57 pacientes y fíjense en cómo el trombolítico solo la mortalidad la mortalidad fue 43 y cuando lo pusieron con balón fue 34 y la pena les dio pero esto eran un grupo de pacientes con todas las clases de infarto cuando lo evaluaron específicamente en KILIP 3 y KILIP 4 que es choque cardiovénico fíjense cómo pasamos de 80 a 39 cuando le ponemos el balón y la pellasea es estadísticamente significativa esto se confirmó después en el COVAC 68 versus 33 y en el GUSTO 1 67 versus 57 pero finalmente el registro nacional de infarto con más de 23 mil pacientes evaluando lo mismo fíjense en cómo 67 sin balón 49 con balón y miren el valor de la P entonces cuando vamos a poner trombolisis tenemos que asegurarnos que haya presión de perfusión en la raíz de la aorta no sé si lo hacemos con balón pero lo podemos hacer con vasopresores la otra la otra estrategia es la revascularización miocárdica con angioplastia coronaria este es el trabajo más importante que sedimentó esa conducta y es un trabajo emblemático en la cardiología invasiva que se llama el shock trial está publicado en el New England Union en el 99 este trabajo cogió 302 pacientes y los aleatorizó a revascularización percutánea o quirúrgica una o la otra o a manejo médico si nos vamos estrictamente a criterios epidemiológicos ese trabajo fue categorizado como un trabajo negativo porque la mortalidad a los 30 días fue muy similar en los dos grupos con un valor de P que no les dio pero cuando extendieron el seguimiento de los pacientes a 6 meses fíjense en como las curvas se van separando 50.3 en los pacientes revascularizados PCI o cirugía 63 en el manejo médico con un valor de P que ya dio diferencia estadísticamente sin nivel y esto finalmente disparó la terapia de revascularización miocárdica como el pilar fundamental de manejo del paciente en choque cardiogénico y adicionalmente cuando miraron los beneficios por la edad fíjense como los pacientes menores de 75 años son los que más se benefician de una terapia de revascularización temprana una vez están en choque cardiogénico este trabajo tuvo un compañerito del mismo año que se llama el SMACH el SMACH trial este fue con más poquitos pacientes y no dio ninguna diferencia entre las dos estrategias pero cuando cogemos esos dos trabajos y los juntamos en una metodología de metanálisis o de revisión sistemática logramos reunir 357 pacientes y fíjense como en la gráfica vemos como el rombo no atraviesa la unidad a favor de la revascularización temprana con un RR de 0.82 y un intervalo de confianza que no pasa el 1 entonces queda claramente establecido que lo primero que hay que hacer con estos pacientes aparte de estabilizarlos del choque es llevarlo una estrategia de revascularización percutánea una vez ya tenemos eso claro entonces venía la siguiente pregunta ¿qué revascularizamos? multivasos o nos dedicamos solamente al vaso culpable y el resto lo hacemos después eso antes del 2017 2016 no estaba claramente definido la recomendación era multivasos hasta que salió el culprit shock en el 2017 en el New England y este trabajo fueron 706 pacientes donde a 344 solamente le hicieron angioplastia del vaso culpable y a 342 multivasos en el procedimiento índice y evaluaron un outcome primario que fue compuesto muerte o terapia de reemplazo renal a los 30 días fíjense en cómo las curvas rápidamente se empiezan a separar y hay un claro beneficio a favor de revascularidad solamente el vaso culpable con un valor de P de 0.01 y lo más interesante es que cuando le cambiaron el reemplazo renal al outcome primario y solamente lo evaluaron por mortalidad por cualquier causa miren cómo las curvas se mantienen y el valor de P fue 0.03 entonces lo que realmente establece la diferencia entre las dos intervenciones es la mortalidad por cualquier causa que es muchísimo menor cuando solamente intervenimos el vaso culpable y el resto lo programamos para una fase posterior y esto hoy en día es recomendación de guías ahora si nuestro paciente definitivamente no se mejora con la terapia médica y con la reina entonces empezamos empezamos a pensar en soporte circulatorio mecánico pero este tema es relativamente complejo pues porque necesita un equipo multidisciplinario con un entrenamiento adecuado unas competencias especiales en el manejo de accesos vasculares unos criterios de diagnóstico de choque refractario muy claros y básicamente que existen de soporte entonces el balón de contrapulsación que es digamos el que más tenemos a la mano todas las unidades de cointensivo que soportan servicios de meonemia tienen acceso a un balón de contrapulsación desafortunadamente no es muy eficiente porque solamente descarga el ventículo izquierdo en máximo 800 mililitros por minuto pero aparte del balón están los dispositivos transvalvulares como el impela que se coloca por vía arterial femoral y de manera retrógrada a través de la aorta y la válvula aórtica llega al ventículo izquierdo y lo que hace es empujar sangre hacia afuera hacia la aorta y descargar las presiones de llenado del ventículo izquierdo si no tenemos ese entonces está el tandem este es más complejo porque este necesita una 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 septostomía atrial para colocar la cánula en la aurícula izquierda y es más complicado y miren cómo hay impela y tandem para descargar el ventrículo izquierdo pero también hay impela y tandem para el ventrículo derecho y finalmente digamos como la rey el rey de todos estos dispositivos de soporte tenemos el ECMO que apoya tanto la difunción derecha como la difunción izquierda sobre todo en presencia de hipoxemia fíjense cómo el menos eficiente es el balón pero con los otros dispositivos podemos alcanzar flujos entre 5.5 y en el ECMO hasta de 7 litros por minuto ahora como el balón es lo que más tenemos a mano nosotros como intensivistas realmente la pregunta es ¿el balón funciona? después de muchos años trabajando en UCI viendo estos pacientes a uno le queda la impresión de que sí pero realmente cuando uno va a la literatura la respuesta categórica es no y miren por qué este es el trabajo que se llama el IABP shock 2 trial que definitivamente descaló las recomendaciones con respecto a balón este trabajo fueron 600 pacientes donde les colocaban balón antes o después de la estrategia de revascularización miocárdica y a otro grupo no lo manejaban con balón y fíjense como las curvas son idénticas nunca se separan de la mortalidad a los 30 días la AP es 0.69 y desafortunadamente este trabajo se acompañó de una versión 1.0 que fue el IABP shock trial pero aquí no evaluaron mortalidad evaluaron la capacidad que tenía el balón para resolver la difusión multiorgánica guiándose por el Apache al día 4 y en ambos grupos el Apache no bajó al día 4 más allá de 2.4 a 2.8 puntos en ambos grupos y la mortalidad tanto con balón y sin balón fue la misma y adicionalmente a esto cuando estos dos trabajos los juntamos en una metodología de revisión sistemática de metanálisis pues sumamos casi 640 pacientes y fíjense en cómo el rombo claramente atraviesa la unidad entonces poner o no poner un balón de contrapulsación es hacer buena medicina porque la literatura demuestra que el balón no funciona si lo queremos poner y lo tenemos a la mano pues está bien pero si no lo tenemos o no lo queremos poner pues la literatura también nos apoya porque realmente esto no mejora la sobrevida de los pacientes entonces ya escalando el tema del balón ¿cómo indicamos un soporte de curatorio mecánico? entonces lo primero es establecer unos criterios de mejoría del paciente que el paciente realmente se deja desmontar los vasopresores y establece unos criterios de choque refractario hoy en día está claramente establecido que cuando tenemos full terapia tener un poder cardíaco por debajo de 0.6 un índice cardíaco por debajo de 2.2 y el lactato en ascenso define un estado de choque refractario entonces si nuestro paciente no está ahí todos estos parámetros van en mejoría en teoría se debe dejar desmontar los soportes y ese paciente se está recuperando pero si no estamos acá sino que tenemos estos criterios de refractariedad entonces tenemos que definir antes de pensar en un soporte circulatorio qué tipo de fenotipo tengo basado en presiones de llenado en poder cardíaca y en el índice de pulsatilidad y adicionalmente si el paciente tiene hipoxemia si el paciente tiene hipoxemia definitivamente lo que tenemos que hacer es escalar el paciente a un ecmoveno arterial independiente del fenotipo si no hay hipoxemia yo ya coloco un dispositivo de soporte ventricular la mayoría de la literatura es a favor de los dispositivos transvalvulares que es básicamente el impela que es el dispositivo transvalvular percutáneo acuérden que les mostré que había para ventículo derecho y para ventículo izquierdo de ahora realmente ya voy a terminar realmente esto le salva la vida de los pacientes y la respuesta por ahora es no cuando uno revisa el tema esto básicamente es lo que uno encuentra en la literatura actualmente no existe evidencia de ensayos controlados randomizados que soporten el uso del soporte circulatorio mecánico en choque cardiólico y sin embargo esa evidencia se está construyendo desde hace algunos años se vienen realizando en el mundo varios trabajos que son estos que están aquí de estos trabajos básicamente comparan ecmo contra manejo médico o manejo convencional excepto este danger danger que compara impela contra manejo médico de estos trabajos ya hay dos que se publicaron el año pasado y tienen resultados se los voy a mostrar rápidamente para que miren que evidencia tenemos al respecto el primero que fue publicado en febrero del año pasado en circulation se llama el ecmo cardiogenic shock trial aquí los pacientes una vez cumplían un sky de o e los ponían inmediatamente en ecmo a un grupo y al resto lo manejaban contra el centro conservador pero fueron solamente 122 pacientes pero el outcome primario fue combinado entonces dentro de estas cosas que están acá incluían ecmo tardío y eso se lo hacían a los pacientes con estrategia conservadora si el paciente se empezaba a deteriorar algunos pacientes los pasaban a un ecmo tardío entonces ya empezaban a cumplir el outcome primario este outcome primario se dio en 37 pacientes con el ecmo y en 42 sin el ecmo sin diferencia cuando hicieron una curva de Kaplan fíjense como a los 30 días las curvas se igualan y no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida o en estos puntos que están acá teniendo el ecmo 68.9 o no teniendo el ecmo 71.8 con una p de 021 esto de todas maneras es muy difícil de interpretar porque hasta 23 pacientes de los 59 es decir el 40% de los conservadores les pusieron ecmo tardío ahí ya estaban cumpliendo el outcome primario entonces realmente es muy difícil con este trabajo decir realmente que el ecmo no sirve y en octubre del año del año pasado apareció el segundo trabajo que se llama el ECLS shock trial en el New England este es un trabajo mucho más detallado con cuatro veces más pacientes 417 y les colocaban el soporte durante el momento de la revascularización ya sea con PCI la gran mayoría de los pacientes fue con PCI y un poquito de pacientes con Kavach también permitía mover pacientes del grupo control al grupo de soporte y fíjense en cómo las curvas son iguales y no hay ninguna diferencia en la mortalidad al final del día con AP de 081 pero 12.5% de los pacientes en el grupo control los pusieron en ecmo y 15.4% los pusieron en otro tipo de soporte entonces también se cruzan los pacientes y hay un tema clave en el digamos dentro de la infraestructura o el detalle del manejo del ecmo que es el ventino de la descompresión del ventículo izquierdo sobrecargado y no hay una evidencia de cómo lo hicieron los diferentes centros y eso no se hace bien o no se diagnostica implica mortalidad podemos hablar de eso ahorita en la discusión esa es una de las explicaciones posibles porque ellos dicen que no hubo una diferencia entonces ya para terminar como mensaje para llevar a casa estas son las recomendaciones de todo lo que les acabo de decir publicadas en la guía europea de cardiología en el 2023 entonces fíjense como durante choque cardiogénico yo lo que debo hacer es una PCI de la arteria relacionada con el infarto listo si yo no soy capaz de hacerlo porque la anatomía no me da el paciente debe ser llevado a una cirugía de reascripción de emergencia y eso tiene una recomendación uno ve si el paciente no puede tener su vaso abierto a los 120 minutos desde el momento del diagnóstico yo le debo hacer una fibrinolisis inicial y no esperar a que el paciente tenga acceso al laboratorio hemoglobinamia degradan completamente el balón de contrapulsación cuando no hay complicaciones mecánicas lo bajan a una recomendación 3B solamente está indicando cuando hay complicaciones mecánicas y dejan alguna recomendación 2BC para el soporte circulatorio mecánico durante un corto tiempo es decir cuando yo tengo forma de hacer puente a algo puente a que el paciente se recupere o puente a trasplante en pacientes en un sky posiblemente esta no sea la decisión más correcta porque son pacientes con choque refractario muchísimas gracias quedo atento ahora al final para preguntas y bueno muchas gracias muchas gracias doctor Juan Luis por su presentación vamos a darle paso a la doctora Karen Maltilla la doctora Karen Maltilla es médico intensivista de la Universidad de la Sabana y en la actualidad trabaja en la unidad de cuidado intensivo cardiovascular de la clínica del contra en Bogotá al final de esta conferencia si tenemos tiempo recuerden ir escribiendo las preguntas por el chat a ver si nos alcanza que tengamos alguna discusión y contestar algunas de las preguntas adelante doctora Karen hola muy buenas noches como están dame un segundito y y y y y y y Listo, ahí ven la presentación No, la veíamos La veíamos ¿Lista? ¿Ahora sí? Sí, ahí lo tenemos, gracias Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Karen Mantilla Yo soy médico intensivista de la Universidad de La Sabana Y pues hoy les voy a presentar el monitoreo hemodinámico Principalmente en cardiología crítica Entonces, el doctor Juan ya se me adelantó varias cositas O mejor dicho, yo me le adelanté también cositas Entonces vamos a hablar de definición y fisiopatología Lo voy a pasar súper rápido porque ya lo hablamos La clasificación, que también lo hablamos Pero lo que vamos a enfatizar el día de hoy Es monitoreo hemodinámica en primera línea Y monitoreo hemodinámica avanzada Y los mensajes para llevar a casa ¿Listo? Entonces, lo primero, ¿por qué es importante? El hecho de nosotros saber la fisiopatología Y el por qué también es importante Tener en cuenta que el choque cardiogénico en estos momentos Pues realmente a pesar de múltiples cosas que tenemos Y a pesar de que hace años ya tenemos Digamos que diferentes parámetros Y diferente monitoreo hemodinámica Para hacer un diagnóstico temprano La mortalidad sigue estando entre el 40 y el 60% Tenemos que tener en cuenta que esto Digamos que el choque cardiogénico es un estado De bajo gasto cardíaco Eso es principal Y también pues que tiene que ver una disfunción miocárdica Esto pues disminución de la presión arterial Disminución de la perfusión orgánica Y esto digamos que es un círculo vicioso de isquemia Inflamación, sobrecarga hídrica y vasoconstricción Lo que va a llevar a una disfunción multiorgánica y muerte Eso ya lo explicó muy bien el doctor Juan En definición tenemos múltiples definiciones Hasta 7 artículos hablan de esas definiciones Al principio digamos que los primeros años hablaban Enfatizaban mucho en la presión arterial sistólica Menor de 90, sin embargo en las últimas guías europeas Del 2021 hablan que la hipopercusión No siempre se tiene que asociar a una hipotensión Ya que durante pues en la fisiopatología El choque cardiogénico Hay vasoconstricción compensatoria Y esto pues puede mantener la presión arterial normal Que eso es lo que podemos hablar De un choque compensado entre comillas Digamos que es posible Que no se requiera la presencia de una hipotensión Para definir el choque Entonces puede estar preservado Lo que sí tenemos que tener es hipoperfusión orgánica Alteración de la conciencia Mareo, diaforesis, frialdad distal Que el paciente tenga pues somnoliento Estuporoso, el lactato tiene que estar elevado Y si hay congestión o no pulmonar Realmente es algo que puede o no estar Ya el doctor Juan mencionó La clasificación de la A a la E Pero entonces listo El fenotípicamente que tenemos que mirar La parte biventricular Si está afectada a los dos ventrículos El ventrículo izquierdo El ventrículo derecho Pero hay otro artículo muy lindo Que hablan de tres fenotipos diferentes Que es la parte no congestiva Cardiorrenal y cardiometabólico ¿Por qué digo esto? Más adelante es muy importante saberlo Porque hace parte de la monitoría saber la función renal La función hepática, el lactato Bueno, esto digamos que es de primera línea ¿Para qué nos sirve el monitoreo hemodinámico? Para hacer un diagnóstico temprano Y esto es lo único que nos Digamos que en los estudios Nos ha evidenciado que puede mejorar resultados Mejorar algo la mortalidad Hacer un diagnóstico temprano Y pues mirar si el paciente realmente necesita Un soporte circulatorio temprano Que es lo que más ha mostrado Supervivencia Y pues que el paciente se mejore Identificar la causa Esto ya lo sabemos Las primeras La primera hora por lo menos Tenemos que tener un electrocardiograma Una radiografía de tórax Los paraclínicos La ecocardiografía Es muy importante de primera línea Y considerar monitoría invasiva Si realmente el paciente lo necesita ¿Qué habla de monitoría invasiva? Un patéter de arteria pulmonar O la termodilusión transfulmonar ¿Listo? Entonces, bueno Lo primero que quiero mencionar Este artículo Esto fue en Habla más que todo Como la monitorización hemodinámica invasiva Que en choque cardiogénico Que está asociado con menor mortalidad O disminución de la mortalidad Entonces hablamos acá Tenemos que estos pacientes Fueron aproximadamente Como 590 pacientes Entonces lo que me gusta Lo que quiero que ustedes vean Es que Un segundito Voy a activar Lo que quiero que vean es que Estos son los pacientes Que tenemos con monitoría hemodinámica Y estos son los pacientes Que se hacía anteriormente Sin monitoría hemodinámica La mortalidad en estos pacientes Sin monitoría hemodinámica Era del 30.6% En comparación con 24.1% Entonces la mortalidad en este caso Va mejor En los pacientes con monitoría hemodinámica Y además Estos pacientes Cuando los monitorizábamos Podíamos mirar Qué fenotipo de choque tenía Y si el paciente Hacia dónde iba a avanzar Si iba a empeorar O iba a estar mejor Dependiendo de cómo iban los paraclínicos Y cómo iba la monitoría Entonces tenemos que estos pacientes Tenían más incidencia Digamos que hacían más Los llevábamos más A una asistencia ventricular izquierda Y a trasplante cardíaco Listo Digamos que eso es bueno Y no bueno Digamos que es bueno Porque el paciente Cuando lo necesita Listo Temprano Pero no bueno Porque nos podemos Digamos que sobre Actuarnos Y llevar un paciente Que no lo requiere A una asistencia ventricular O a un trasplante cardíaco Por eso es que no es malo El dispositivo O la manera De monitorizar Sino es la interpretación Que nosotros Como intensivistas O como especialistas Estamos haciendo Entonces Este artículo Realmente lo que nos dijo Fue que Disminuía La monitoría Hemodinámica invasiva Disminuía La mortalidad Intrahospitalaria Aumentaba La 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 Utilización De la asistencia Ventricular izquierda Y también La utilización O el trasplante Cardíaco Listo Entonces Entonces En cuanto a Monitoría De primera línea Vamos a tener Que es la Ecocardiografía Digamos que eso es Lo principal Lo que primero Uno tiene que Que tener en cuenta Entonces El El gasto Cardíaco Importante La Las presiones De llenado La función Izquierda y derecha Y pues obviamente Las complicaciones Que puede haber Después de un infarto Unas complicaciones Mecánicas La arteria La Caterización De la arteria Radial O femoral Y pues La disfunción Orgánica Entonces Lo primero Digamos que La ecocardiografía Nos va a ayudar A nosotros En la etiología Entonces Listo Llega el paciente A la sala Vemos que está En choque Hipoperfundido Vamos a hacer Una ecocardiografía Que vamos a ver La etiología Si el paciente Tiene un drama Pericárdico Si le está Ocasionando Un taponamiento Cardíaco Si tiene Dilatación Del ventrículo Derecho Si tiene Un tapse Disminuido Una cap Disminuida También podemos Diagnosticar La falla Cardíaca Derecha O izquierda Cuál Predomina Eso podemos Mirarlo Si es diastólico Si es sistólico Valvulopatías Endocarditis Realmente Nosotros con la Ecocardiografía Sin tener La mayor Experiencia Del mundo Podemos Diagnosticar Por lo menos Etiología Y con eso Iniciar Un manejo Que pueda Llevar A una mayor Supervivencia En el paciente El gasto Cardíaco Es digamos Que es La maniobra O digamos Es lo que Más se requiere O lo que más Se gusta De manera No invasiva Para Para Sacar el gasto Cardíaco Que es el BTI Que ya pues Muchos Muchos de acá Sabemos Cómo hacer Signos Congestivos ¿Para qué? Para ver si el paciente Necesita realmente La disfunción Orgánica Es por congestión O por hipovolemia ¿Qué vamos a ver? Diagnostal del acabo Inperior Variación con las respiraciones Un vexos Le podemos hacer Para verse Congestión Para Podemos ver La E Prima mitral O la E Para mirar Si hay Alguna disfunción Diastólica Y determinar Complicaciones Mecánicas En cuanto al Catéter De la línea arterial Digamos que Aunque Aunque la aplicación Invasiva de la presión arterial En el brazo Pues el manguito Se puede Valorar de forma Fiable La presión arterial Media Digamos que La mayor parte del tiempo Se puede evaluar Con eso El catéter De la línea arterial Es mucho más Fidedigno Y digamos que Esto está Reservado Para los pacientes Que no responden A la terapia inicial Digamos que Los expertos Llegaron Como a un fuerte Acuerdo En la necesidad De colocar Un catéter De arteria No solo Para monitorizar La presión arterial Sistólica O la media Sino también La diastólica ¿Por qué vamos a hablar De la diastólica? Porque es igual A la perfusión coronaria Y eso es lo que Nos interesa a nosotros ¿Listo? Eso por un lado Y lo otro La presión de pulso Que es la diastólica Menos la sistólica Perdón La sistólica Menos la diastólica Y eso es lo que Lo que nos va a hablar De un volumen sistólico Adecuado ¿Listo? Ya en eso No es otra cosa Pero por lo menos Si una presión de pulso Está menor a 20 milímetros De mercurio Por ejemplo El volumen sistólico Está muy bajito Entonces También podemos hacerlo Para toma de gases Arteriales constantes Obviamente Nuestros pacientes Vamos a evitar Gases arteriovenosos Para evaluar el lactato Y ahorita vamos a hablar De eso Pero ojo con las complicaciones Pueden haber trombosis Pueden haber Se puede haber Isquemia Del miembro Donde esté Más que todo Cuando siempre Se lo ponemos El miembro superior Y pues Tener en cuenta Que ahorita Con ecografía También puede ser Mucho más seguro El lactato Bueno El lactato Es importante Es muy debatido Digamos que lo primero Que tengo que decir Es que un valor único De lactato A mí no me va a decir Absolutamente nada El lactato Está en todas las definiciones Realmente O sea Si el lactato No está elevado Realmente No puedo decir yo Que no tengo choque ¿Sí? El objetivo es Guiar La reanimación Con el lactato Con las tendencias Pero por lo menos Aquí tenemos Que en la hipoperfusión Tenemos un lactato Mayor de 2 Aquí hablan El lactato Al ingreso La del deterioro Cuando el lactato Tomamos Otro lactato Posterior a la admisión Y si está elevado Hay un deterioro Y un choque Refractario Definitivamente Es cuando el paciente Ingresa con un lactato Mayor a 10 Eso es importante Entonces Digamos que Desde hace mucho Realmente Se dice que el lactato Es un predictor De choque Podemos hablar aquí Aquí Esto es un estudio Interesante Esto fue en 1991 En este estudio Tenemos el grupo 1 Que eran pacientes Que tenían una falla cardíaca Que estaba descompensada Y en el grupo 2 Era falla cardíaca Que durante la hospitalización Avanzó al choque cardiogénico Entonces podemos ver acá En este punto Mientras más avanzaba El tiempo en la hospitalización Y avanzó al choque cardiogénico El lactato iba Mucho más alto Entonces pues tenemos que ver Que puede predecir El hecho de que el paciente Entre en choque Y ya sea choque séptico O choque cardiogénico Que es lo que nos interesa acá Y este otro estudio Fue del 2007 Ya es viejito Pero pues fueron 45 pacientes Pero lo que hablaban acá Es que eran pacientes Con choque cardiogénico Que se complicaban Que se complicaban Con un infarto al miocardio Con elevación de CT Y le hacían intervención Percutánea Entonces que vieron acá Aquí lo que querían ver Es qué parámetros Me pueden a mí Predecir O predecir no Sino Como factores de riesgo Para aumentar mortalidad Entonces por lo menos Acá tenemos el lactato Un lactato En admisión De 17.9 Habían Los pacientes Morían Pues eran Más susceptibles A mortalidad Y los que sobrevivían Era de 4.7 Entonces un lactato Mayor a 10 Ahí fue Básicamente sacaron El hecho de que el lactato Mayor a 10 Al ingreso Podía aumentar Mortalidad Significativamente Por otro lado Tenemos que En una ya regresión Logística Tenemos que el lactato Mayor a 6.5 Tenían un lactato De 54 Y no solo eso Sino ya cuando se hace Un ajuste por sexo Edad Y la hipertensión Y diabetes Tiene un Lario De 2.9 De 2.295 Cosa que es absurda Entonces tenemos que Tener en cuenta Que la mortalidad En un punto O sea Después de un punto Después de 6.5 A 10 O más de 10 Ya es una mortalidad Bastante alta Pero tenemos que ver Nosotros en la unidad Que se recomienda Es las tendencias ¿Sí? En el último consenso Que ya fue hace 10 años Que fue el monitoreo Hemodinámico Recomienda medidas De lactato Cada 2 horas Por las primeras 8 horas Y posterior Cada 8 a 12 horas Dependiendo del paciente Y eso fue el objetivo De reanimar La terapia De guiar La terapia De reanimación En cuanto a monitoría De la falla Multiorgánica Como se los dije Función renal Función hepática Estado neurológico Es muy importante Esto lo enfatizan Lo enfatizan mucho Los expertos Digamos que Estos se deben Realizar pruebas De laboratorio Constantes Dos veces Al día Dependiendo De cómo evoluciona El paciente La función renal Graven Un cádigo 3 Se asocia Con mortalidad ¿Listo? Como se los mencioné Aquí anteriormente Aquí no mencioné El lactato La creatinina Pero miren Aquí tenemos Una creatinina También Que aumenta Mortalidad Mayor a 1.5 Con un OR De 12.7 ¿Listo? Entonces Bueno Eso por un lado Por el otro lado Se ha observado Que las enzimas Hepáticas Se pueden elevar Hasta en un 50% De los pacientes Y están asociados Con mortalidad Y más que todo La AST Entonces Este estudio Me pareció Bastante interesante Hablaba De que Como la La incidencia Y el pronóstico De los pacientes Que cruzaban Con hepatitis Hipóxica En choque Cardiogénico Esto fue En el 2016 Este cohorte De pacientes Fue sacado Del trial Del IABP Shock 2 Entonces Que digamos Que la tasa Global Fue del 40% Como ya lo sabemos Pero pongamos Atención acá Que una hepatitis Hipóxica Vamos a tener Un hazard Radio De 2.52% O sea El doble De vez 2.5 veces Mortalidad De los pacientes Que cruzaban Con hepatitis Hipóxica Entonces Es importante Tener en cuenta Esta 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 Tomarle Transaminazas Tomarle Viriduminas A estos pacientes Y este es un artículo Muy lindo Que habla De los fenotipos Del choque Cardiogénico Que hablaban Del fenotipo No congestivo Cardiorenal Y cardiometabólico Si somos acá Estrictos El cardiorenal Pues tenía Una disfunción Renal El cardiometabólico Se asociaba Con aumento Del lactato Y aumento De las transaminazas O de la parte Hepática Disfunción Hepática Entonces acá Podemos ver Miren la mortalidad En el fenotipo 3 Donde tenemos Lactato aumentado Y disfunción Hepática Es elevadísimo Estos son los estudios Estudios diferentes Donde se evidenció Que igual La mortalidad Era elevada Y pues el cardiorenal También en comparación A los que no estaban Congestivos En cuanto al catéter Venoso central Bueno Eso todo Realmente casi todos Los pacientes Lo tienen No Ya como sabemos Muchas veces Hemos hablado De que No es Bueno Predictor De respuesta Volumen Pero si me va A detectar Congestión Y si me va A detectar Si tiene una disfunción Ventricular La saturación Venosa Y el delta De CO2 Entonces En cuanto a la presión Venosa central Lo que ya les dije No evalúa Respuesta Volumen Solo es Y una sola medición Tampoco A mí me va a decir Absolutamente De nada Eso Vemos Son Deltas O Digamos que Diferencias Entre una U otra Medida Para mirar Si el paciente Puede estar Más Congestivo O puede estar Más Hacer la hipovolemia Como sabemos La presión Venosa central Me va a reflejar La presión De la aurícula Derecha Y la precarga Del ventrículo Derecho Entonces Pues sabemos Que esto Es uno De los Determinantes Del gasto Cardiaco Entonces Nos va a servir Bastante Para el monitoreo Hemodinámico De estos pacientes Digamos que Debido a las Limitaciones De la medición Y sus Límites Como marcador Para la precarga Y sabemos Que no es Un parámetro Estático No podemos Como Solo Solo con esto Tener en cuenta O pensar Que ya El ventrículo Derecho Está afectado Tenemos que Acompañarlo Con ecocardiografía Con otros Modelos O con otros Monitoreos Que nos puede ayudar Bastante En cuanto a la Saturación Venosa central Es muy importante Podemos tomar Dos Digamos que Lo más fidedigno Es tomarla A nivel mixto Pero eso Supone un catéter De arteria pulmonar Pero si ya Tenemos el catéter Venoso central La saturación Venosa central Nos va a ayudar Mucho Este grupo Que es mexicano Publicó un artículo Bastante interesante Este algoritmo Me gustó mucho Esto fue publicado En la revista Colombiana Enestesiología Que hablan De un algoritmo Que se puede Realizar Dependiendo Dependiendo De la saturación Venosa central Lo que yo les quiero Decir primero Es esto Que es importante Perdón Yo acá Voy a Tenemos que La saturación Venosa Perdón la letra Es igual Es igual a la saturación Arterial De oxígeno Esto es menos Sumo de oxígeno Y acá Podemos ver Que hay hemoglobina 1.34 Que es lo que está Pegado De oxígeno A la hemoglobina Y el gasto Cardiaco Entonces Si hay una saturación Venosa baja No solo podemos Decir Ay bueno Si el gasto Cardiaco No Hay que mirar Depende de la hemoglobina Y depende de la saturación Arterial de oxígeno Eso es muy importante Porque ya Vemos que Una saturación Venosa está bajita Ya inotropía Ya vamos a decir No el paciente Está peor No Tenemos que ver Otras variables Que nos pueden ayudar Entonces aquí Este algoritmo No lo explica muy bien Entonces menor de 70% Tenemos que ver La saturación arterial Listo Oxígeno y PIP Si llega a estar baja La saturación Si está mayor a 92 La saturación Mirar la hemoglobina Si hay que transfundir Transfundimos Es lo primero Que tenemos que hacer Si no Tenemos que irnos Hacia la otra parte O llenarnos de razones Como por ejemplo El delta de CO2 Que es más Pieditmo Y más Específico Para gasto cardíaco Si está menor de 6 Podemos mirar Si es por Consumo de oxígeno O por si es entrega de oxígeno Mirar a ver Cuál de los dos Si está mayor de 6 Ahí sí va El gasto cardíaco Como el gasto cardíaco Depende de la precarga Puscarga Contractividad Y la frecuencia cardíaca Cualquiera de estas dos cosas Pues le miramos al paciente Cómo está la frecuencia Cómo está la precarga Cómo está la contractividad Y cómo está la poscarga Entonces Como vemos No todo Es inotropía ¿Sí? No todo Tenemos que Y si vamos a Ponerle De una vitamina Porque la saturación No Tenemos que mirar Otras cosas No Que el paciente Tiene una FA Que el paciente Está tachicárdico Listo No Que el paciente Necesita líquidos Le hacemos un eco Está hipovolemico Líquidos Listo Y así contractividad Y vamos mirando El algoritmo Bien chévere Me gustó este algoritmo Ahí está La 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 biografía Por si necesitan Listo Entonces Listo El delta de CO2 También es muy bonito Me va a hablar a mí La macro circulación Y la micro circulación Es un balance Entre la producción De CO2 De los tejidos Y la eliminación De los pulmones Entonces ¿Qué me interesa Aquí que sepan Digamos que La relación del delta de CO2 Y el gasto cardíaco Expresa el hecho De lo siguiente Si el gasto cardíaco Es bajo Voy a escribirlo acá Si el gasto cardíaco Es bajo ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar Es que El aclaramiento O la eliminación Del CO2 El clearance Me va a disminuir Y se va a aumentar Esto En la parte venosa Entonces En el lecho venoso Se va a aumentar El CO2 Entonces Al aumentarse El CO2 En el lecho venoso Sabemos que El delta de CO2 Es la presión Venosa De CO2 Menos La presión arterial De CO2 Entonces Si se aumenta En el lecho venoso La brecha Se me va a aumentar Entonces Disminución De gasto cardíaco Me va a aumentar En la presión De CO2 En la parte venosa Y me va a aumentar El delta O sea Mayor de 6 O sea Lo que quiero decir Acá realmente Es que El gasto cardíaco Es el principal Determinante Del delta de CO2 ¿Listo? Eso nos va a ayudar A nosotros O por eso decía Que es más fidedigno Confiar en el delta de CO2 Que en la saturación venosa Ahora Hay otra parte importante Como les digo Macrocirculación Y microcirculación La saturación venosa Realmente Cuando la microcirculación Está dañada Es muy Digamos que es difícil Confiar ¿Por qué? Eso se da Porque el CO2 Difunde mucho más rápido Que el oxígeno ¿Sí? Entonces Si una microcirculación Está dañada Que hay chunks Que hay Turbulencia Bueno Todo lo que sabemos Cuando la circulación Está mal El CO2 No me va El O2 No me va a difundir Entonces La saturación No va a ser tan certera En cambio El CO2 Difunde mucho más rápido Y va a ser mucho más fácil Que el delta de CO2 Nos diga Cómo está el gasto cardíaco Valores normales Ya les dije Menos de 6 milímetros De mercurio Y acá Tenemos algo importante También El gasto cardíaco Está en la parte Abajo de la ecuación Del delta de CO2 O sea Que es inversamente Proporcional Si tenemos Un bajo gasto cardíaco El delta de CO2 Nos va a aumentar ¿Listo? Bueno Esto Es un poco más complicado Digámoslo así Yo Esta Fórmula Le digo El índice De Ospinatas Porque fue el doctor Ospinatas Con El que El que realmente Describió Esta fórmula Me parece bastante interesante Que es el delta de CO2 Sobre la diferencia Arteriovenosa De oxígeno ¿Sí? Entonces esto no es más O sea Realmente no es difícil Aquí lo que vamos a ver Es un consumo De CO2 Sobre Un Perdón Producción de CO2 Sobre un consumo De oxígeno Esto que se les hace Parecido A un Cociente respiratorio ¿Cierto? Que esto debe ser Igual a uno Entonces esto más que todo Nos habla de la microcirculación Y de la parte metabólica ¿Cómo estamos nosotros? Si estamos normales Un gasto cardíaco Adecuado La microcirculación Está bien Una glicolisis Anaerobia Está todo chévere Pero debemos tener Un ratio Menor de uno ¿Listo? Pero cuando estamos Todo normal El gasto cardíaco Está mal La microcirculación Anormal Una distribución mala De enfermedad Un flujo anormal Vamos a ver que Se va a Pero va a haber un choque Y va a haber una Digamos que alteración En cuanto al consumo Y a la entrega de oxígeno Entonces acá Vamos a ver Este índice Mayor a uno ¿Listo? Ya digamos que Para explicarlo un poco más Más a fondo Me va a tomar más tiempo Y no lo tenemos Pero quiero que sepan Que existe Y que está Muy validado Y es súper chévere Y lo que me va A hablar Más que todo Es de la Microcirculación Que es lo que nos Interesan estos pacientes Y lo que menos Digamos que Nosotros tenemos Herramientas para Monitorizar Y en cuanto a la Monitoría avanzada Tenemos dos principales Que es el catéter De la arteria pulmonar Y la termodilización Transpulmonar ¿Listo? Entonces vamos a hablar De cada uno Digamos que Este artículo Fue de 1996 Aproximadamente Digamos que Desde acá Se habló De la catéter De la arteria pulmonar Pero todo el mundo Quedó súper aburrido ¿Por qué? Fueron más o menos 500 5700 pacientes Entonces Tenemos que Los pacientes Que tenían Que les pusieron Catéter de arteria pulmonar La mortalidad Fue del 62% Y los que no tenían Catéter de arteria pulmonar De 69 La supervivencia Perdónenme Del 69% O sea Hubo más mortalidad En los pacientes Que tenían Catéter de arteria pulmonar Y no solo eso Los costos Listo Obviamente Sabemos que los costos Van a aumentar Porque si no Ayer le pone nada Pues no va a gastar nada Pero pues Los recursos Fueron mayores Pero entonces Y la estadía En un sitio Fue mayor Pero Este Este Artículo Realmente Fue algo Tramposo Digámoslo así Esta Publicación Está basada En datos Recogidos De un estudio De estudio Support Que era Para Evaluar O Digamos Tomar una decisión En el proceso Final De una enfermedad Entonces Acá habían Pacientes Que tenían Una mortalidad Seis meses Más o menos Del 40 50 50% Habían Pacientes Con cáncer Metastásico Pacientes Con falla Cardíaca Avanzada Terminal Bueno Pacientes Que realmente Ya se iban A morir Entonces Pues obviamente La mortalidad Iba a estar Aumentada ¿Sí? Importante Aquí sacaron Un subgrupo Que era En pacientes Con falla Cardíaca Con interés Posterior A infarto Que no estaba Terminal Y hubo Mejoría Y pues Mejoría De la Supervivencia Entonces Pues aquí Todo el mundo Empezó a hablar A hacer mil estudios Que ahorita Los voy a mostrar Así como De rapidez Como para Para saber En qué vamos Con el catéter De arteria pulmonar Pero entonces ¿Qué podemos medir acá? Directamente La presión De la aurícula Derecha La presión Del viticulo Derecho La presión Pulmonar Y la presión En cuna Indirectamente Gasto Cardíaco Resistencias Vasculares Tanto pulmonar Y sistémica Presión De fin De diástole Y trabajos Ventriculares Izquierdo Y derecho Esto Hasta hace Un rato Quería mostrarles Esto Es muy importante Digamos Que Aquí Lo que hicieron Fue Pues Este estudio Lo que describe Es el resultado Clínico Del uso De los que usaron En un estudio En el En el De choque cardiogénico Que eran Como 5500 pacientes Si no estoy mal En este En este estudio Cogieron a todos los pacientes Que les pusieron Carlete De la arteria pulmonar Y lo que hicieron Fue Decir Bueno Les hicieron La monitoría Completa O fue Incompleta O no Les hicieron Monitoría Y que Impacto En la mortalidad Tuvieron Entonces Aquí Cuáles Era Lo que Monitorizaban La presión Sistólica De la arteria pulmonar La diastólica De la arteria pulmonar La presión Incompleto Era Alguno De estos Cuatro Y cuando Era completo Medían Los cinco ¿Listo? Entonces ¿Qué pasó acá? 42% Se midió Toda la parte Hemodinámica 18% No se midió Y el 40% Fue incompleto Entonces Miremos acá Cogieron Solo los pacientes Que estuvieran En el Sky T O Sky E Entonces Lo que se evidenció Fue que en el Sky E Los pacientes Que donde se le hacía Un monitoreo Completo Menor Mortalidad Igual acá Menor Mortalidad ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir Ay sí Como si le envidió Ya Entonces No La cosa No es O sea El mensaje No es Que el catéter Como tal En sí Me va a aumentar O disminuir Mortalidad No Realmente es La manera De cómo Nosotros Interpretamos Lo que nos da El catéter Y cómo tomamos Decisiones A base De eso Hay un estudio También Bastante Antiguo Donde Preguntan Sacan Como diferentes Hemodinamias Del catéter Le preguntan A enfermeras Le preguntan A médicos Le dicen Bueno Usted ¿Qué piensa De esto? Y todos Tenían Diferentes Conceptos Y todos Hacían Diferentes Cosas O digamos Que Diferentes Tratamientos Dependiendo De lo que Pensaban Entonces Ese no Es el objetivo El objetivo Es Estandarizar O crear Un algoritmo Con lo que Tenemos O con lo que Nos puede dar El catéter De la terapulmonar Para poder Mejorar Así Como tal El diagnóstico Correcto Y un tratamiento Correcto Porque si Todo el mundo Va A interpretarlo De manera Diferente Pues es muy Difícil Este algoritmo Me gustó Mucho Porque también Tiene que ver Con la saturación Venosa Sí Lo que había hablado Hemoglobina Oxigenación La parte metabólica Y el gasto Cardiaco Aquí me dice ¿Qué debo mirar? O sea Si yo sospecho Bueno Si tengo Las resistencias Pulmonares Aumentadas Que puede estar Afectado O si tengo La PVC Que puede estar Afectado Entonces bueno Tenemos el gasto Cardiaco Que lo normal Es de 4 a 8 litros Por minuto El gasto Cardiaco Vamos a ver El volumen sistólico Y la frecuencia Cardiaca Que ya lo sabemos Volumen sistólico Depende de precarga Postcarga Y contractilidad ¿Qué parámetros Del catéter De arteria pulmonar Me va a hablar De cada criterio Entonces De la precarga PBC Y en cuña Y la presión en cuña ¿Listo? La postcarga Ya sabemos Las resistencias sistémicas Resistencias pulmonares Estas son las indexadas Y en contractilidad El trabajo ventricular izquierdo Y el trabajo ventricular De hecho Que pues sabemos Que la parte indexada Lo que es la presistencia Indexadas En trabajos ventriculares Indexados Es mucho mejor Pero si no es por este lado Mirar hemoglobina Oxigenación Y si el paciente Tiene una demanda Metabólica aumentada También podemos hablar Del diagrama De Forrester Que pues nos vamos a hablar De la presión en cuña La hipoperfusión Ahí lo que podemos hablar Es de diferenciar El choque Pero ojo acá Tenemos unos criterios Hemodinámicos De choque cardiogénico Que yo ya los nombré El doctor Juan Entre esos está Sí El índice cardíaco Menor a 1.8 La presión en cuña De mayor a 15 Pero ojo Tenemos acá Un poder cardíaco Y tenemos una papi Que eso digamos Que es relativamente nuevo O no relativamente nuevo Sino le han Puesto más atención A esto ¿Por qué? Entonces Tenemos dos cosas Que me van a ver Exactamente El izquierdo Y el derecho ¿Listo? Entonces ¿Cómo hacemos? La papi ¿Qué es la papi? La papi es el índice De pulsatilidad De la arteria pulmonar Entonces es una diferencia Una presión de pulso De la pulmonar O sea Una presión arterial Sistólica pulmonar Menos presión diastólica pulmonar Sobre la presión de la aurícula derecha ¿Listo? Esto nosotros lo podemos sacar fácil Por el Swann Dance Tenemos unos Algo importante Que es Cuando hablamos de perfusión O de presión de pulso De la pulmonar Tenemos que Depende Del Del volumen sistólico Del ventrículo derecho Y depende De la compliance De la pulmonar De la arteria pulmonar ¿Sí? Entonces pues acá Realmente La papi nos va a Va a ser un subrogado De la De la Volumen sistólico pulmonar Y de cómo está Nosotros Cómo tenemos nosotros La parte De la compliance O la complacencia pulmonar ¿Listo? Entonces esta parte Nos ve el ventrículo derecho El ventrículo izquierdo El índice De poder cardíaco O el poder cardíaco Ya desde hace rato Desde el 2004 Ya lo habían mencionado Ya lo habían Hablado Esto Entonces podemos hablar Que esto es de los Que De lo que más Nos impacta Impacta mortalidad En los pacientes Y lo que más Podemos sacar Hubo En el catéter De arteria pulmonar Tenemos acá Un índice O bueno Un esto Un poder cardíaco Por ejemplo Menor de 0.8 O menor de 0.6 Vamos a hablar De una mortalidad Casi del 50% Ya cuando está en 0.4 Casi del 60% Entonces Lo ideal Es que El poder cardíaco Este mayor A 0.8 Mayor a 1 Si es posible Y esto ¿Cómo se saca? Con la presión arterial media El gasto cardíaco Menos Sobre 451 Que es la variable Que nos va a llevar A los vatios Porque estos Son vatios Digamos que Es importante Saberlo Porque El poder cardíaco A nosotros Digamos que Es la mejor Manera De Medir la función De una bomba Sabemos que Es la parte Por la parte hidráulica Es la relación Que hay entre presión Y flujo Sabemos que El corazón Es una bomba Obviamente Consume energía Produce trabajo Y esto se puede manejar Como si fuera Pues El poder Como si fuera una bomba Entonces Digamos que La relación Que existe Entre la presión Arterial media Y el gasto cardíaco Lo que nos va a decir Es que Pues obtenemos Con esto Obtenemos la medición O sea La capacidad Que tiene el corazón Para impartir La energía Al sistema arterial Y con esto Pues mantener El flujo Con dos componentes Que es el pulsátil Y el constante ¿Listo? Entonces El poder cardíaco Para nosotros Como intensivistas Tenemos que tenerlo Muy en cuenta Igual que el índice De pulsatilidad Complicaciones O no complicaciones Sino que Tenemos que tener En cuenta La presión en cuña No va a ser fidedigna Si tenemos Espenosis mitral Insuficiencia mitral Insuficiencia Estenosis aórtica Perdón Un mitoma En la aurícula izquierda Tenemos Disminución En la complancia Ventricular Si tenemos Una obstrucción Venosa pulmonar O sea Un tromboembolismo O si tenemos Un PIP muy elevado Esto no es Fidedigno ¿Listo? Aquí Hay muchos estudios Y son los últimos Que habla De La mortalidad O el impacto De la mortalidad Del catéter De arteria pulmonar Realmente No me voy a Detener mucho En esto Desde el 2021 2020 2019 Mejoría De la mortalidad Por la Interpretación Más que todo La única El único Que no Nos Apoya Es Sionis En el 2019 Que dice Que la mortalidad En los pacientes Que se les puso Arteria pulmonar Fue 42 Versus 24 ¿Listo? Pero pues Tenemos que Verlo más a fondo Como para ver Qué fue lo que pasó ¿Listo? En cuanto a la Termodilusión Transpulmonar No me voy a Extender mucho En esto Digamos que Me puede medir Múltiples cosas Diferentes De catéter De arteria pulmonar Entonces ¿Qué me va A medir? El índice de permeabilidad Pulmonar vascular El índice El agua pulmonar Extravascular El volumen De fin de diastole Global El gasto Cardiaco La función Cardiaca El índice De la función Cardiaca La fracción De inyección Global Y el volumen Sistólico ¿Listo? Esto Digamos que La técnica Con que hace Esto es parecida A la que hace Con el Swan Dans Que es por Termodilusión La diferencia Pues digamos Que estas son Las variables Cuáles son Las ventajas Y cuáles son Las desventajas Pero entonces ¿Qué quiero hablar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿O qué se ha visto? Bueno Realmente El cateter De la pulmonar No requiere De calibración La termodilusión Si requiere Calibración Esto Como Realmente ¿Cómo se hacen? Se inyecta Se debe inyectar Se tiene que Primero Canalizar Una vena Y una arteria Por ahí Te pasas Más o menos 15 CC De solución salina A menos 8 grados Por la vena Y lo que hace Es dibujar Hasta que pasa Esa solución salina Hasta la arteria femoral A ver Cuánto Se ha calentado Y eso Pues hace una curvita Y debajo de esa curva Es el gasto cardíaco ¿Listo? Más o menos eso Y también Con el contorno De la línea arterial Pero entonces ¿Qué es el mensaje Que quiero que lleven Realmente? Es Uno Saber Cuando poner La monitoría Invasiva Al paciente Y Esto es importante Elegir el dispositivo Que más conocemos ¿Por qué? Porque sí Uno tiene una cosa El otro no Que desventajas Ventajas Pero la cosa Es que Las dos cosas Nos dan Los dos Métodos de monitoría Nos dan Diferentes cosas Que podemos Aprovecharlas Muy bien Y digamos Que si podríamos Tener los dos Sería magnífico Porque también Podríamos nosotros Correlacionar Entre los dos Que el gasto cardíaco Uno no me da Volumen De la pulmonar No me dan Volumen de agua pulmonar Perdón Esto Otro no me da Un gasto cardíaco Tanto del izquierdo Un trabajo cardíaco Tanto del izquierdo Como del derecho Entonces Realmente Se complementan A mi pensar Y hay que elegir El dispositivo Que más conocemos Aquí Digamos que Lo que sí importa Es cuando el paciente Tiene una Falla ventricular Derecha severa O una hipertensión Pulmonar severa Sí o sí Tenemos que poner Un catéter de arteria pulmonar Es lo único No hay contraindicación Para otra cosa No hay Pues nada más Es solamente Lo que nosotros queramos Y más nos familiaricemos Con eso Esto es como Un resumen De todo lo que acabo De decir Como las ventajas Desventajas De cada uno De las monitorías Que Les comenté Y Realmente Lo que quiero que lleven Es que el monitoreo Hemodinámico Nos permite Un rápido reconocimiento Del choque Evaluar Qué tipo de choque es Y La fenotipificación Del choque Cardiogénico Nos tenemos que llenar De razones Y argumentos Para evaluar El requerimiento De un soporte Mecánico Circulatorio Y qué más Y qué mejor Que hacerlo Con Pues con Muchas Digamos que Con ecocardiografía Tener un catéter de arteria pulmonar Esto para llenarlo De razones Y decir Ey Necesita ECMO Necesita Si tuviéramos Acá Necesita Necesita Una Asistencia A interclarar izquierda O derecha Importante Establecer Algoritmos En cada institución De manejo De los métodos Invasivos Más que todo Con el catéter de arteria pulmonar Saber Qué vamos a hacer Con la hemodinamia Eso es muy importante Y también Que recordar Que no es el dispositivo Lo que aumenta mortalidad Sino es la interpretación De cada uno De nosotros Y listo No sé Si tengan alguna pregunta Muchas gracias A todos Bueno Muchas gracias Doctora Karen Yo le quiero preguntar Alejo Qué tiempo tenemos Para Para hacer preguntas Que tenemos Eh Tenemos Doctor Y yo tengo Y también otras A ver Cómo nos vamos Tenemos 15 minutos 15 minutos Aproximadamente Bueno Entonces A las 9 y 10 Finalizamos El video Eh Yo quiero empezar Con 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 la siguiente Pregunta Y es 100 pacientes Con choque Cardiogénico Con antecedente De falla Cardíaca Crónica El uso De vasodilatadores Buscando Disminuir Las resistencias Periféricas Y cuando eso Aumentar El volumen Sistólico Podría ser Una medida De uso Temprano ¿Qué piensa El doctor Juan Luis? Y después Seguimos Con Karen Yo voy a Tratar De hablar De no Hablar Para 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 no Consumir Mucho Tiempo Juan Yo creo El que Tiene Más Experiencia En eso Es tú Pero Cuando uno Revisa La curva De función Cardíaca Es decir Presión De cuña Contra Volumen Sistólico Y uno Tiene un paciente Donde la curva Es prácticamente Acostada Es decir Altos valores De cuña Con volúmenes Sistólicos Bajos Una de las Estrategias Que tiene Mayor eficiencia Para Poner Esa curva Hacia arriba Es decir Bajas Presiones De cuña Como los Estrategias Altos Es la Modulación De la Poscarga Del ventículo Izquierdo Y eso Básicamente Se hace Con Vaso Dilatadores Venosos Nitrolicerina Pero no Nitroprusiato El tema Es Cuando tienes Un paciente En fada Cardíaca Te viene De hecho Cardiogénico Hipotenso Y sosteniendo Presión A punta De vasoconstricción Pues Utilizar Vaso Dilatadores Posiblemente No lo van A tolerar Y no va A ser Una Terapia Fácil De Modular Sería Lo ideal Sería Que si uno Coge Los pacientes Muy tempranamente Antes de que Estén En un estado De choque Profundo Y uno Los pudiera Modular Con vaso Dilatadores Más otras Estrategias De manejo De falla Cardíaca Yo creo Que eso Podría Cambiar Un poquito El camino De los Pacientes Pero ya En un Choc Profundo Con Hipoperfusión Yo no sé Qué tan fácil Sea Vaso Costiñidos Como mecanismo Compensatorio ¿Qué concepto Tiene La Doctora Karen Sí doctor Realmente Espérame ¿Me escuchan? Perfecto Sí Bueno Realmente Lo que dijo El doctor Juan Tenemos que Tener en cuenta Que De los Determinantes Del gasto Cardíaco La poscarga Es el 70% De lo que Nos puede Ayudar O nos puede Mejorar El gasto Cardíaco Lo haría Personalmente Solo Si de pronto La falla Cardíaca Es netamente Izquierda Eso nos puede Ayudar Pero si estamos En un choque Profundo Realmente De uso Temprano No creo Que aguante Pacientes Sinceramente Yo quiero Complementar Eso Con algo Que yo creo Que es importante Para La persona Que hace La pregunta Es que Estoy Absolutamente De acuerdo Con lo que Dicen La doctora Karen En un paciente Hipotenso Así dentro De la fisiopatología De la falla Cardíaca Está la vasoconstricción No hay lugar A poner un vaso Dilatado Posiblemente Uno de los pecados Que tuvieron Los primeros estudios De inotrópicos Los primeros estudios De inotrópicos Era que Muchos de los pacientes Cuando se les ponía Inotrópico No estaban Hipotensos Sino que tenían Una presión Normal A una presión Normal Alta Así que Posiblemente En esos estudios Esa era la razón De El fracaso De los inotrópicos Porque En un paciente Con 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 una presión Arterial Normal Definitivamente La supervivencia Es mejor Cuando yo utilizo Un vaso Dilatado Que cuando utilizo Un inotrópico Bueno Voy a seguir aquí Con otras De las preguntas Veo que también Llegaron Más preguntas En este instante Al chat Hay una pregunta Que dice En los estudios De uso De soporte Mecánico Circulatorio Tipo Igmoveno Arterial Si bien no se Documenta Mejoría En la mortalidad A los 30 días ¿Cuál fue El resultado Respecto a la Resolución Del choque Duración De requerimientos De soporte Inotrópico Y vasoactivo Si quiere Comenzamos Doctora Karin Con usted Y seguimos Con Juan Y después Si hay alguna cosa Yo meto La cucharada También Que esa pregunta Está muy difícil Bueno Realmente Yo creo Que tiene que ver Mucho uno Con Con El porqué Ingresó al paciente A un ECMO VA La etiología Tiene que ver Pues para La resolución Del choque Más que todo Lo que queremos Nosotros Resolver Con el ECMO Es la perfusión Orgánica Si nosotros Queremos Rescatar El riñón Rescatar El cerebro Rescatar Digamos que Otro 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 órgano Y pues Si el soporte Inotrópico Realmente Nos va a ayudar Pues Supongo Doctor Usted me Corregirá Pues obviamente El ECMO Veno arterial Me va a disminuir El soporte Vasoactivo Que es lo que Me importa Y la inotropía Pues dependiendo De cómo está La parte nativa Del paciente Y pues Con qué otra cosa Le podemos ayudar Pero yo creo Que es más que todo La resolución Del choque Y evitar Que el paciente Avance a una falla Multiorgánica ¿Qué concepto Tiene Jorge? Si Yo entiendo La pregunta más Como refiriendo A cómo Se comportaron Las variables En los trabajos Que evalúan El ECMO Contra manejo Conservador Cuando yo revisé Los estudios El de El de Circulation Y el del New England Acuérdese En febrero Y octubre Del año pasado Traté específicamente De mirar ese punto Lo que pasa es que Pues por falta De tiempo Eso no se puede poner Específicamente En el En el En el primero Que es el ECMO Cardiogenic shock El del Circulation En los outcomes Secundarios No pusieron Tiempo de inotrópicos Ni pusieron Tiempo de ventilación Mecánica Ni tiempo de estadía En UCI Pusieron más Complicaciones Hemorrágicas Y pronóstico Neurológico Y otras cosas Entonces realmente No evaluaron eso Y cuando uno Se va a las tablas Y mira Las dosis De norepinefrina De vasopresina De dobutamina En los dos grupos Los porcentajes Y las P Son No significativos O sea No hubo ninguna Diferencia En los dos grupos En el estudio Del New England Que como les dije Es un estudio Un poquito más fino Digamos que puede tener Un poquito más De validez externa Que el otro Tiene más pacientes Tiene un N más alto Ellos en el auto secundario Miraron tiempo de ventilación mecánica Miraron tiempo de desmonte De vasopresores Tiempo de estadía En UCI Y no hubo ninguna Diferencia estadísticamente Significativa Entre tener un ECMO Y no tenerlo Durante la revascularización En el En la desmonte De vasopresores Inclusive en el Tiempo de estabilización Del choque El tiempo de estabilización Del choque Fue igual No hubo diferencia Estadísticamente significativa Entre los dos grupos Entonces Realmente Ni en el outcome primario Ni en el outcome secundario Mirando esos puntos Que haces en la pregunta Entonces Que me parece Una excelente pregunta No hubo ninguna diferencia En los dos grupos El problema de esos dos trabajos Es que son muy difíciles De interpretar Porque tienen un crossover Muy alto Entonces Cuando tú a los pacientes Del control Les haces Los que le hace Al paciente De la intervención Pierdes el foco Y pierdes el norte Con respecto a los resultados Si esperas tomar decisiones Con eso Y adicionalmente Lo que les explicaba Juan de pronto Nos puede ampliar Un poquito el concepto El ECMO Produce un aumento En la poscarga Del ventrículo izquierdo Y cuando ese Poscarga es muy alta La válvula aórtica No se puede abrir Y eso produce Una sobrecarga Del ventrículo izquierdo Y eso hay que detectarlo Tempranamente Y hay que establecer Una estrategia De venting O de descompresión Que puede ser un balón Puede ser una impela Puede ser un drenaje Y eso necesita Un protocolo establecido Y en estos trabajos Cada centro Hacía su venting Distinto De manera diferente No lo explican En el protocolo No se sabe Cómo lo hicieron Y entonces El crossover Y ese tipo De complicaciones Que genera mortalidad Posiblemente explique Por qué no hay diferencia En los dos Entonces realmente Yo pensaría Que uno no puede decir Que el soporte circulatorio Mecánico No funciona Solamente por estos dos Trabajos No Hay que esperar Darle el resto De la evidencia Yo quiero complementar Esta pregunta Con un par de cosas No me voy a extender Porque tenemos otra sesión Que la haremos el jueves Y donde vamos a tocar Algunos temas De soporte circulatorio Con la doctora Lazo Si la memoria No me traiciona Pero El ecmo Es un vaso El ecmo Eno arterial Periférico Es un vasopresor Por flujo Entonces Cuando yo pongo Un ecmo Eno arterial Periférico Yo estoy aumentando La presión arterial No a expensas De vasoconstricción Sino a expensas De aumentar Un concepto Que se llama La presión media Sistémica Entonces Es difícil Uno Evaluar Cuánto tiempo De soporte Vasopresor Va a tener Cuando yo estoy poniendo Una estrategia Que es mucho más eficiente Que la vasoconstricción Que es muy importante Que es muy importante En 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 ese concepto El tiempo lo es todo Cuando yo pongo El paciente Muy tarde Y el paciente Lo ponemos Con una escala Que se llama Un excoordinado Por si los opresores Por encima de 60 70 80 Yo ya tengo Mortalidades Superiores Al 80% Y de entrada Tengo que poner Un exmo Muy alto El exmo En realidad Es capaz De disminuir La poscarga Del ventrículo Izquierdo Siempre y cuando Yo lo monte De manera temprana Si lo monto Cuando el choque Cardiogénico Ya es un D Yo tengo Yo tengo que escalar Muchas estrategias Para poderlo Recuperar Cierto Entonces No me voy a extender Más ahí Voy a seguir Con la Con la siguiente Pregunta Una pregunta Donde también Creo que todos Tendremos conceptos Diferentes Y es Cuando se ha documentado Disfunción ventricular Sea derecha Izquierda Y secundariamente Un descenso En su fracción De eyección Sin disfunción De la válvula mitral En qué escenario Nos recomiendan El uso De levos y mendan Si definitivamente No está indicado ¿Quién empieza? Juan Hágale Juan Luis Hágale Hágale Juan Luis Bueno El levos y mendan Es una droga Bien particular Empezando Pues porque es una Pro droga ¿Cierto? Necesita El metabolismo A un metabolito Intermediario Que es el que tiene El efecto inotrópico Que dura Alrededor de 5 o 7 días En su vida media Entonces cuando tú Pones levos y mendan Tú no puedes esperar Que tu paciente Se vaya a restabilizar Inmediatamente Necesita unas horas Para que ese proceso Se dé Y alcance unos niveles Pico de levos y mendan Cuando uno revisa Los estudios de levos y mendan En falla cardíaca Realmente no hay Ningún beneficio Realmente La evidencia No es muy sólida No son estudios Metodológicamente Muy sólidos No son muchos pacientes Pero es básicamente Lo que hay Yo pensaría que El levos y mendan Tiene o puede ser Unas bajo la manga En dos situaciones puntuales Lo mencioné un poquito En la charla El levos y mendan Aparte de modular El calcio Y tiene un efecto inotrópico Completamente diferente A las catecolaminas También es un vasodilatador Muy importante Porque abre Los canales de potasio Dependientes de ATP Y ese efecto Tiene un efecto De vasodilatación pulmonar Muy importante Entonces En la falla derecha aguda Que el paciente No se estabiliza Con las medidas iniciales Puede ser Unas bajo la manga Cuando yo lo utilizo De manera temprana ¿Qué significa De manera temprana? Yo no puedo tener Un paciente Con tres microgramos De nore, vasopresina En anasarca En anuria Y pensar que El levos y mendan Me va a salvar Me va a rescatar Ese paciente Y me lo va a salvar Si lo voy a poner En falla derecha Tengo que ponerlo Tempranamente Cuando todavía Tengo unas dosis De vasopresina Que no están muy altas Y mi paciente Todavía es recuperable Y el otro Y el otro grupo Ahorita escucho La opinión De mis compañeros Son los pacientes Con falla cardíaca En presencia De síndrome con algo De enfermedad isquémica Cardíaca En algunos trabajos En ese subgrupo Hubo algún beneficio De utilizar El levos y mendan Como un enotópico Para esterilizar A los pacientes Pero hay que tener Muy en cuenta La farmacoquinética Y la farmacoquinemia Del medicamento Porque además Es un medicamento Costoso Y no sirve Para resucitar Pacientes Que ya están Prácticamente En estado refractario Doctora Karen Tiene un minuto Yo me gasto Los otros 30 segundos Antes de darle La palabra A la doctora Karen Hay un sinfín De preguntas Les pido disculpas Que no las alcancemos A contestar todas Yo les voy a hacer Una propuesta A quienes están Yo puse en el chat Mi correo Si quieren Me envían las preguntas Al correo Que puse en el chat Y con paciencia Yo se las voy a ir contestando Por favor No crean Que se las voy a contestar Esta noche Ni mañana Porque siempre Hay otro montón De cosas Para hacer Pero con todo el gusto En la medida Que vaya poniendo Yo se las voy a contestar En el chat Que a mi correo Adelante Doctora Karen Bueno Realmente Lo que voy a decir Es algo muy Muy corto Y es Por ejemplo Se cree En ocasiones Que el leo simendán Podría ser Podría Digamos que Reemplazar a la dobutamina Sabiendo que la dobutamina Es de primera línea Reemplazar a la dobutamina En pacientes Que tienen arritmias Pero no es así Realmente hubo un estudio Que fue publicado En el New England Que es el Do Remy Que hablan Mentiras Ese es del No es del leo simendán Que habla Ellos Compararon El leo simendán Con la dobutamina Y no había Ninguna diferencia En cuanto al Al nivel de arritmias Hay otro estudio Que también habla De la De la cardiomiopatía Por sepsis Que se ha visto Que hay Pues en algunos grupos De pacientes Puede que el leo simendán Puede Me pueda mejorar En estos casos Pero por ejemplo Y lo que dijo el doctor En la falla cardíaca Derecha Importante Cuando hay hipertensión Pulmonar Adicional también El mirrinone También nos puede ayudar Acá Y no pues no más Nosotros Por ahí Dicen Hoy no voy a decir Refranes En el protocolo Nuestro Cardioid Rara vez El leo simendán En choque cardiogénico Es terapia De primera línea Para nosotros Prácticamente El leo simendán Es de segunda línea Tampoco pasamos Dobutamina Milrinone Leo simendán Ni milrinone Dobutamina Leo simendán Usualmente Utilizamos Dobutamina O milrinone Dependiendo De las condiciones Del paciente Si el paciente No está muy potente Podemos ir Con milrinone Usualmente Funciona muy bien En pacientes Con falla cardíaca Crónica Que no están muy inflamados Que tienen una inflamación Como un arrocito en bajo Bien nosotros Empezamos con leo simendán Siempre y cuando No tengan más de 120 o 130 Perdón Con dobutamina Siempre y cuando No tengan más de 120 o 130 De frecuencia cardíaca Si alguno De esos dos fracasa Vamos a leo simendán Como estrategia de rescate Pero hay una cosa Muy importante No esperamos Que el leo simendán Mejore el estado Hemodinámico Del paciente Para escalar El tratamiento Uno de los problemas Que hay En el choque cardiogénico Es que después De pasadas 6 8 o 12 horas Del choque cardiogénico Ya la disfunción Orgánica es tan Que ya lo que hagamos Es futil Cuando nosotros Comenzamos a hacer ECMO Hace muchos años Esperábamos Para montar Los pacientes En ECMO Veno arterial Y claro Lo rescatábamos Y el tercero Cuarto o quinto día El 80% Se nos moría Por isquemia intestinal Usualmente No oclusivo Entonces Entonces Digamos que Lo importante Si uno va a empezar Con leo simendán Es que No puede retrasar El tiempo Para tomar las decisiones Cierto Creo que ese es El mensaje Más importante Pero para nosotros No es terapia En primera línea Sé por ejemplo Que el grupo De San Vicente Perdón Ya es de la IP De la Universidad De Antioquia Con Horacio Ateortúa Lo utiliza En primera línea Juan también Lo utiliza En ocasiones En primera línea Cierto Nosotros en general No lo hacemos Pero si Es muy importante Que ponga Lo que ponga No puede retrasar El tiempo Bueno Yo creo Que Yo te quiero Yo te quiero Complementar A lo que tiene que ver Incluso esto Con una pregunta Que había ahí Como en un estadio terminal Y lo dijiste Clarísimo La clasificación De Sky No solamente Es importante Porque nos permite Una clínica Sino que nos permite Tomar decisiones De escalar la terapia Yo no debo Esperar a que mi paciente Este con una Norepinephrine Con un score De vasopresores En un nivel máximo Con Noria Chorro Poniendo el Leocimendan Para tomar una decisión De cambiar De estrategia Y hoy en día Básicamente Lo que tenemos Disponible Independiente De la evidencia Es Soporte Deliculatero Mecánico Y tenemos Centros en la ciudad Que tienen experiencia Y que lo hacen Muy bien Entonces no es Como dice Juan Esperar a que El paciente Se deteriore El lactato Estén 20 Los vasopresores Estén en niveles Máximos Para tomar una decisión De escalar mi paciente A un siguiente nivel Siempre y cuando Yo tenga esas opciones Disponibles en la ciudad Y eso es muy importante Bueno yo Les doy las gracias Por cuestiones De tiempo De cámaras Y el resto De las cosas Vamos a Dar por el lado Ya del webinar Nos vemos mañana Siete y media De la noche Afortunadamente Mañana yo estaré Al otro lado Donde solamente Escucho y puedo hacer Preguntas por el chat Para volver a caer En desgracia El día jueves Que me toca Dar mi presentación A todos Les agradezco Muchas gracias A AMSI Por el espacio A los expositores Por su compromiso Que usualmente Lo hacemos De manera Altruista Y a todos Los que Nos acompañaron Y nos califican También para saber Cómo nos fue Y cómo podemos mejorar Muchas gracias Y que tengan Buena noche Y descanse Feliz noche Muchas gracias Alejo Gracias Hasta luego Buenas noches Que estén bien Los esperamos mañana Desde el mismo enlace Buenas noches